A casi una semana del asesinato de José Luis Herrera Basta, no hay personas atendidas. La policía no descarta que el hombre aún esté en territorio boliviano. Los efectivos que están en frondera tienen la instrucción de capturar a este que aparece en los videos de las cámaras de vigilancia. Hemos hecho es realizar un cerco, eso sí, con apoyo de todas las unidades operativas de la policía en los ingresos y salidas del departamento de Santa Cruz, de tal forma que tengamos mayor control, como también en el tema de la terminal de buses, aeropuertos. Varios grupos de inteligencia en su labor investigativa ya tienen avances importantes. El fin de semana se informó sobre el hallazgo de una mochila que contenía ropa manchada con sangre, que sería del abogado asesinado, además de un martillo, instrumento que habría sido utilizado para golpear a la víctima. Ya tenemos el arma, estamos esperando solamente el peritaje, que nos confirme de que ha sido el que se utilizó para quitar la vida a este abogado. Días previos al asesinato, el verdugo estuvo supuestamente rondando el edificio donde trabaja el abogado. Surgen videos que presuntamente muestran a una persona con rasgos similares. Puede ser, todo puede ser posible, ¿no? Se están analizando también las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio para ver que lo que usted me dice es cierto, ¿no? Por versión de la familia, el hombre que aparece en los videos sería colombiano. La policía no confirma ni descarta tal situación, aún están tras los rastros del autor material. Se acaba de ampliar por 60 días más este periodo investigativo, por lo que están en momento de recolección de indicios. Los investigadores tampoco descartan la existencia de cómplices que serían autores intelectuales. Los fiscales, entre tanto, declaran el caso en reserva después de que varios datos se filtraran. Desgraciadamente salieron muchas imágenes y a la opinión pública. Y ustedes no se olviden que los delincuentes, especialmente este tipo de criminales, monitorean también los medios de comunicación para saber hasta dónde están los avances en la investigación policial. La familia del fallecido con paciencia espera que la policía pueda dar con el paradero del asesino. El motivo del hecho aún no está claro.